Como bien lo señala Oscar, el arzobispo dijo que desde la iglesia católica se sigue pidiendo a Dios que toque el corazón de los hombres, pero a veces el corazón de los hombres es muy duro, como una piedra, de la cual no se pueden extraer sentimientos. Hay unas personas, hombres y mujeres, que tienen muy duro el corazón y perdieron sus sentimientos. Entonces, mi oración sube a Dios y regresa a Dios en bendición, que yo le pido a Dios que toque ese corazón. Pero si esa persona no se abre a la acción de Dios, seguirá siendo maldades. ¿Pero son las instituciones o son los grupos de activos los que están exaltando esta violencia? Pues pienso que son los grupos, pero a lo mejor estamos fallando también todos nosotros, porque desde nuestra casa tenemos que formarnos para ser siempre muy humanos y muy sensibles ante las necesidades y no levantar la mano contra nuestros hermanos. Pero a veces desde nuestra familia fallamos y entramos a una sociedad que está corrompida, pues ahí se quedan algunos y todos estamos luchando porque haya más limpieza, más rectitud, menos corrupción, más paz, más solidaridad, pero pues ahí está la realidad. Eso fue lo que dijo el arzobispo y tiene mucho de razón. Los seres humanos seguimos con este, ¿cómo podríamos llamarlo sin ser duros ni sentenciosos con las palabras? Con esta danza de la muerte, con el crepitar del fuego, con el fragor de los balazos. ¿Cómo pudiésemos referirnos al periodo que enfrentamos en México, en Oaxaca, en la costa y en muchas regiones del Estado? Los seres humanos seguimos endurecidos y la iglesia, dice el arzobispo Pedro Vázquez Villalobos, sigue pidiendo por que reine la paz, por que dejemos entrar a nuestros hogares la concordia y por que desde la célula básica, que es la familia, no se olviden los valores. Creo que siempre estamos pidiendo por la paz, siempre, siempre, siempre. No dejamos de pedir por la paz, porque es algo que siempre quiere Dios. La paz de cada uno de nosotros. Y entonces no dejaremos de pedir por la paz. También no debemos nosotros de pensar que como no se acaba la violencia, Dios no nos está escuchando. Dios nos escucha. Lo que pasa es que nosotros, los humanos, seguimos endurecidos del corazón. He ahí las palabras del arzobispo. Con independencia de la confesión religiosa que usted tenga, con respeto también a la fe que usted pueda profesar, el llamado a la paz es al unísono, una convicción inherente a los seres humanos, una necesidad sin la cual no puede haber progreso, y una condición sin la que no será posible alcanzar el orden y la restauración del tejido social, que tal parece, ha venido a menos, y si no a menos, está completamente fracturado. Fractura Fractura Fractura